Bueno buenas, aquí estamos con otro video de Hearthstone Hoy vamos a ver un deck de la clase mas odiada por mi, de Priest Vamos a hablar de este deck que es el Big Spell Dragon Combina grandes hechizos con dragones, bastante buena Básicamente como dice el nombre tiene un montón de dragones Pues por los efectos pueden dar mas poder, pueden limpiar un poco el campo Sirve para poner en turno 4, tiene bastante aguante También para los primeros turnos tenemos aquí unas cartitas de piratas Tenemos este Keleset que nos ayuda un poco también a ser mas poderosos a nuestros minions Y también así generar mas presión Pero realmente lo interesante es la parte esta de Big Spell Para eso tiene 4, bueno realmente sin contar los hechizos Que son este es el Free From Amber y el Mind Control Tiene 4 cartas que son las que le dan el poder ahí Son el Spiteful Summoner, este de aquí, y el Archivista, Grand Archivist O como se diga, lo que hacen es que, como ya lo hemos visto este con el deck de mago Invoca a un monstruo que tenga el mismo valor de mana que un hechizo Osea que jala un hechizo, si ese hechizo por ejemplo tiene 8 de mana de costo o 10 de mana de costo Va a invocar una criatura que tenga ese mismo valor Osea monstruos bien grandes en turno 6, que eso es bastante presión, bastante bueno Como aseguramos que sean estos dos, pues realmente esos son los únicos hechizos que vemos en todo el deck De igual forma el Grand Archivist, este tipo al final del turno invoca un hechizo del deck Osea que si no lo matan, casi que de inmediato, que va a estar haciendo O va a estar invocando un minion de costo 8, o le va a estar robando un minion al oponente Y este, tiene esa onda de que los, el objetivo del hechizo es random, es aleatorio Pero, lo bueno de estos dos hechizos es de que, no tienen, osea el target por ejemplo tiene que ser un enemigo Y el target de este no tiene, osea simplemente invoca un monstruo Entonces, no hay donde perderse, pues en otros decks no es muy conveniente poner este Porque, de repente le pega uno en la cara, o le pega a sus propios minions, o saber que hechizo va a invocar Pero este no, esta bien targeteado, solo tiene estos poquitos de aquí Así que, bueno, lo he estado probando así, no en rankeado, simplemente en juego normal Y, ha salido bastante bueno, ha salido bastante bueno De repente, tiene un montón de monstruos en el campo Y, es, es algo difícil pararlo, así que vamos a ver que tal nos va No Mmm, vamos a ver que tan agro es Este tiene algo de problema con los decks agro Mmm, este lo quiero conservar Me voy a deshacer de estos dos, aunque me duele deshacerme de este Quiero que me salga un dragón, ahi esta, con estos dragones puedo limpiar el campo si se pone muy agro este tipo Ah la puta Este pirata de mierda Me sale, a cada rato O en la mano inicial, o con el otro pirata O sea, casi nunca le he podido ocupar como se debe ocupar Que se invocando a otro pirata, y que salga este, y atacando a la cara O sea, siempre me... no sé, tiene un imán aquí para la mano inicial A ver si puede invocar... Puede que sea un... de hielo, puede que sea explosivo No es bastante imposible O sea, no es un paisaje No es más que perder No es más que perder Si muero puede que terceros Quiero que lo diga No me voy a hacer No me voy a vivir Lo que todo No me voy a hacer Eh, eso es ¿que? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Vamos a poner este, a ver qué es la luz. Una, una, una. ¡Uy! Tiene un Charging. Hacele un King Dreader o algo así. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está. Bien. Bueno tienen varias opciones para limpiar el campo, para generar más minions, para joder un poco al oponente. No tanto como otros decks de Priest, pero sí molesta bastante. Vamos a ver otro. Uy, como otro Priest. Bueno, a ver qué tipo de Priest es este. ¡Eh! No le digo. Estuvo a los putos partidos ahorita. ¡Eh! 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 Vamos a colocar un tipo raro de Priest. Vamos a empezar a Highlander, por eso tiene estas putas de bajo costo. ¡Ah! 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 Ah! Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! Tal vez le roba un Minion Oh, genera otro de 8 ¡Róbelo! ¡Ahí está! ¡Robadito! ¡Excelente que salga esto! ¡Ahí está! Así que turno 6, tener ese campo ¡Feo! Estoy en el D6 Vamos a probar uno más A ver qué tal sale Anduin versus Jaina 3 de 3 Lo voy a devolver y vamos a ver si sale otra vez No, no, ok, ok Puede que salga como debe ser Miren, miren Los Magos ahorita están bastante bien con las trampas Ha ido muy, muy bien Ok Ok First The Pirates Call I'm in Chaya Sí O Discúse me You are on fire ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy tarde, estoy tarde Chivo porque este aguanta la trampa esa del Rune, como se llama ¡Rábatelo! ¡Yessss! Se lo robo Va a hacer mí Sí, él hay que destruirlo, si no le voy a estar robando o le voy a estar ganando monstruos Ahí no hay donde salvarse Mmm, tengo trampas Esta es la menos peor No me va a ganar en este turn Le mato a este No Creo que se lo voy a robar ¡Róbatelo! No Se lo robo Le mato un ton Bueno No creo que haga 25 de daño en un turno Cambia la escena 30 de daño Ahí está ¿Ven? ¿Cómo? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo se defiende una de esas? Así que Como ven ¿Cuántos subimos ahorita? Eh... Dos rangos Eh... Muy bueno este deck Tiene buen porcentaje de gane Eh... Cuando estaba probando el deck La mayoría de las derrotas que tuve Eh... Fue por estupideces mías No tanto por... Por la... Por las opciones que me daba el deck Eh... Pruébenlo Está bastante bueno No tiene... Mucha legendaria realmente O sea... Es... No es tan cara para hacerla Así que... Muy recomendada Denle Pruébenla en rankeado Funciona muy bien Así que... Nos están viendo ¡Salud!